...de la tienda. He dicho lo que sé. Por favor, déjanos tranquilos. La casa de Gursel es la grande, en el centro del pueblo. Ve a hablar con él. Hola, ¿hay alguien ahí? Pobrites, atraerás a los monstruos. Me he deshecho de ellos, pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía a Raiz. ¿Eres Gursel? ¡Ah, que trabajas para Raiz! Era demasiado bueno para ser cierto. Ya os habéis llevado suficiente. Ya no os llevaréis más. Díselo, Firkin. Ayla, déjame hablar con él, por favor. No podéis bangonearnos así. Stanley te va a partir la cara. Hazlo, Firkin, pártale la cara. Por Dios, mira, no quiero problemas, pero ya hemos pagado este mes. Nos vais a desangrar. Ese no es problema mío. Raiz quiere su pago. O lo hacéis, o la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártale la cara, Firkin. Ya está bien, Naila. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Vosco hijo, parece que tienes problemas más importantes que el dinero. No, no puedo escuchar. Vale, Karim. Tengo el puto dinero de Gursel. Me odio a mí mismo, pero lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. Decenas de personas se quedaron allí tiradas esperando a otro que nunca llegó. ¿Queda algún barco? Sí, pero cualquier barco que intenta salir de la bahía salta por los aires nada más zarpar. ¿Sabes cómo franquearon la bahía a esos infectados? Que si tengo idea, lo sé con toda certeza. Ese chalado de la máscara cerró el picaporte. ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre de la máscara de gas. Vive fuera. Está chiflado. Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo. Como si eso pudiera protegerlo. ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias le vio cerrar el picaporte y salir corriendo. Alguien tiene que ocuparse de ese tipo. Ok. Vale. Quiero comprobar lo que he dicho antes. A ver. A veces pasa. Voy a hacer las secundarias. Que se me ha ido a la pinza. No sabes de qué soy incapaz. Estoy atrapado. Ayúdame a salir. Lárgate. No sabes de qué soy incapaz. Vale, Estel. Ningún problema, tío. Descansa. ¿Cómo mierda has subido? No, no. De dos. No. 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 Perdón. ¡Suscríbete! Ah, coño, vale, que había escaleras aquí. Ah, coño, vale, que había escaleras aquí. Ah, coño, vale, que había escaleras aquí. Vale. Ah, coño, vale, que había escaleras aquí. Bueno, no contaba yo con ese pequeño percance. Ah, coño, vale, que había escaleras aquí. 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 Ah, coño, vale. Ah, coño. ¿Dónde está el tío este? Vale. Vale, ahora. Gacy, ¿hay alguien ahí dentro? Ah, coño. Vale. 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 Verás, ¿verdad? Ay Mira, una ganzúa La que he gastado antes Gacy, ¿estás ahí? Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento Haz que mamá esté contenta ¿Eres Gacy? Yo también Nos llamamos igual ¿Eres el del videoclub? No, me llamo Crane ¿Crane? Crane rima con train, con abdomen, con almacén, con pesticain, con cerdamain, con el otro tipo de certamain, con... ¿Puedo entrar? No, es imposible, imposible Hoy es un día muy especial para mi madre Es el día de la madre Es el día más importante del mundo mundial ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí Se titula Charlie Y es sobre mí y sobre lo listo que soy Gacy, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? Claro La verás con nosotros Es el día de la madre Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento ¡Oh! Y también quiere bombones Mamá quiere bombones Eh, espera Eso es mucho pedir No discutas con Gacy No vale la pena Eso decía la gente de la farmacia Ok Te vas a arrepentir de querer volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he ido a curar pero no me ha dejado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me agarres! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¿Qué pasa�it? No sé qué. ¿No? ¿La persona ha pasado de aquí? ¡Mira una muerte! ¡Mira! Voy a recuperar el colegio. ¡Mira la muerte! ¡Mira! 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 A suelo No te levantes tan rápido Vale Baja fe No te levantes tan rápido La parte trasera Por donde voy a poder salir Y por donde voy a poder entrar Esa es la pregunta real Vale por aquí No 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 me pegues Que tu encima tienes una porra Hijo de puta No me jodas Ahora no Charly, Charly La tengo No me jodas No me jodas Mierda Vale, tengo que ir por aquí No me jodas No me jodas No me pégues entonces tendré que colarme por el tejado No, no funciona así Vale, por aquí tampoco ¿Verdad? Ah 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 ¡Ah! Me va a tocar subirme aquí Sí Pero cabrón, ¿juego? ¡Ah! ¡Vale! Ahora no voy a hacerlo así Voy a ver si hay alguna forma más coherente De hacer el salto ¡Ah! 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 ¡Ah!